Marzo, mes de la mujer. Celebramos los logros de los últimos años. Mujeres trabajando. Paramos por todas las mujeres, incluso por las que miran con desprecio a este paro internacional, porque para ellas también serán las futuras conquistas. Mujeres en la ciencia. A los cuatro años mi mamá me regaló la lupa, a los cinco el microscopio y a los seis el juego de química. O sea que es siempre muy direccionada a todo lo que tiene que ver con la ciencia. Chacareras. Siempre trabajé a la par de mis abuelos y ellos nos enseñaron a trabajar la tierra, desde hacer la quinta, atender las gallinas, trabajar con las vacas, de subirte a un tractor, de andar a caballo. Personal de salud. Yo quisiera que todas estudien, ofrecerle un poco más de libertad, poder tomar decisiones, poder elegir. Marzo, mes de la mujer. En Construir TV. Marzo, mes de la mujer. En Construir TV.